Hola macho seductor, ¿cómo estás? Soy Andrés Orraca, director del blog como-conquistaronamujer.com Y en el video de hoy veremos qué escribirle a una chica Presumido, divertido y otros consejos para escribir Un montón de chicos no tienen idea de qué escribirle a una chica cuando la conocen por primera vez La mayoría de los chicos utiliza el lenguaje seguro medio Haciendo que ella no quiera continuar la conversación Lo que les falta en realidad no es difícil Es destacarse solo un poco para obtener su atención Mi objetivo es que seas auténtico Que mantengas tu poder y hacer que ella desee lo que tú tienes para ofrecer No engañarla para caer para ti ¿Me entiendes? Cuando pienso en cómo escribirle a una chica Recuerdo un montón de pequeños consejos y trucos que utilizo para empezar la conversación Aquí hay un par de cosas que te ayudarán a moverte en la dirección correcta Veamos un texto presumido y divertido Se trata de una vieja rutina de la escuela PUA y funciona Sin embargo me gustaría adaptar el estilo un poco a mí Entonces el malentendido es que presumir igual idiota Este no es el caso Desafortunadamente ser un idiota funciona Pero en realidad no te vas a sentir bien contigo mismo O hacer muchas conexiones reales de esta manera Recuerda las mujeres también son personas Ser gracioso es homicida Y al agregar un poco de arrogancia es brillante ¿Por qué? Porque comunica que eres fuerte Que no necesitas su aprobación No puedo decirte cuántas veces he tenido chicas Haciéndome pasar un mal rato por esto Por ejemplo Con mi amiga Ana hice esta conversación Ana Dice Ana Dios eres tan arrogante Yo Gracias Soy feliz de que lo notes Ana dice ¿Sabes que no es muy atractivo? Yo le digo Por supuesto que lo es Es tan atractivo como el vestido que llevabas el viernes pasado Ana No puedo creer que hayas mencionado el vestido Era un reto Yo Yo no era el que lo traía puesto Ana Te lo haré usar la próxima vez Yo Solo si se trata de un asunto privado Ana Suena interesante Como ves esta interacción no fue muy agresiva Pero era arrogante Ya que no di marcha atrás Y fue divertido y juguetón Porque mencionamos el vestido La clave de esta interacción no fue disculparse Pues lo que ella dijo Con esa frase Sabes que eso no es atractivo Esto simplemente no es cierto Y es el equivalente a ella diciéndome Eres tan guapo que me gustas más Mentiras Recuerda Todas son mentiras Son pruebas que hacen las mujeres Vamos con otro tipo de texto Malinterpreta un texto a propósito Veamos Que escribirle a una chica El malentendido o propósito es una explosión Me gusta esto Simplemente porque es divertido y hermoso Le comunica a la chica que eres muy inteligente Y las hace pensar en amarres Para ir parejo contigo Todo el mundo se siente atraído por la inteligencia Y si puedes escribir con humor Matarás dos pájaros de un tiro Imagínala Impresionada con tu mente Y sintiéndose de maravilla Porque estás riendo Hermoso ¿no? Vamos con un ejemplo con Ana De nuevo Ana me escribe Voy a salir con Rachel mañana Yo ¿Estás saliendo con Rachel? Pensé que eras estrecha Ana me dice Cállate idiota Yo le digo Todo tiene sentido ahora El pelo corto La mala actitud Ana me dice Te dije que te callaras Yo jejeje Esto es bastante dócil Pero todavía ilustra el punto Malinterpretar a propósito Es muy divertido Pero tratar de no usarlo demasiado Sus excesivos Hace que sea un poco tedioso Y desagradable ¿Quieres saber más Acerca de escribirle a las chicas? Haz clic en el enlace Que está en la descripción de este video Donde te llevará a un lugar Donde te enseñaré A crear tanta atracción Como sea humanamente posible Si quieres saber más Haz clic allí Por tu éxito conquistando Chicas hermosas Se despide tu amigo Andrés Zorraca Tecomo-conquistaronamujer.com Hasta otro video Chao